Creo que voy a hacer lo de... en el vídeo de hoy Os voy a poner tomas, plan, así cortitas En el vídeo de hoy No voy a aguantar, eh Miradito, es como una leche de beringada ¡Uh, buenísima! No está muerto nadie, pero... ¡Jabes! Muy bueno a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, nueva revisión Semana 2 Y empiezan a poner un poco más seria las cosas O por lo menos ya estoy más focus O más metido Al principio era como que en plan, sí, sí, estoy en preparación, pero... Pero bueno, sin más Ahora ya es como ya la segunda semana Te sigo comiendo igual Me cuesta comer, que flipas Pero bueno Ya la segunda semana como que ya empiezo a quitarme trabajo De hacer cosas y de salir por ahí y demás Y ir a todo en casa, más tranquilito, más todo Así que bueno Lo he dicho, hoy toca revisión A ver cómo estamos, a ver cuánto peso A ver el físico Porque el físico me veo un poco estancado en ese sentido Pero bueno, ahora lo veremos Y... Y entrenar fuerte Dios viernes De mañana, fin de semana Aunque también entreno, pero vale Y el domingo toca lo que toca Bueno, ya estamos en el gimnasio Voy a enseñar todo el entrenamiento ¿Vale? Que siempre, al final hacemos edital Voy a enseñar todo el entrenamiento Tal cual lo que hacemos Serie por serie No toda la serie Pero voy a poner una serie Esta es la última de banca La banca, con calma Voy a hacer fita ¡Suscríbete! 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 ¿Piega la forma? Sí ¡No está muerto nadie, pero...! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.